Hola, soy Marcia Peña, cantante profesional, y te quiero invitar a mi clase maestra de canto enfocada a los musicales, en el VI Festival de Jazz de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. La cita es el 24 de noviembre a las 10.30 de la mañana a través de internet, mediante Zoom. Ahí nos vemos. Les decía que en aquel entonces el enfoque era muy al repertorio clásico, ¿no? Era, pues, estudiar ópera, oratorio, y toda esa emisión y esa técnica vocal. Ahora tengo entendido que ya, pues, este es para nuestro botón, ¿no? Esta clase, este taller, ya están como abiertos a otras cosas, pero yo me formé principalmente en ese género. También considero que es importante porque para ver mi transitar y cómo he andado en diferentes maneras de usar la voz. Bueno, regresando a mi trayectoria, me graduó de la Facultad de Bellas Artes, y yo siempre he sido una persona muy inquieta a nivel profesional. Me gusta estar haciendo muchas cosas, muy versátil, cantando, pues, lo que sea, ¿no? Entonces, les estoy hablando que después de terminar la carrera de música formal, pues, entré a un reality show, que en ese momento era todo un boom, y me pusieron a cantar música comercial, una emisión vocal completamente distinta, que me partió completamente, pero también me abrió un panorama nuevo, y empecé a explorar mi voz de otras maneras. Después de esto, pues, igual empecé a machetearle, a cantar, de estar cantando en misas, y en corales, y en octetos, y en ensambles durante la carrera, me voy al reality show, y luego me meto a cantar en bares, y dos años estuve cantando, pues, música comercial, en fin. Siempre yo, mi tirada, y siempre mi sueño, y siempre mi objetivo fue hacer teatro musical. Les comento todo esto porque a mí me parece muy importante siempre abrirse a explorar, a conocer, porque eso nos va a enriquecer siempre. A mí me enriqueció mucho todo este trayecto, todo este andar, todo explorar mi voz, explorar el arte, la danza, la actuación, para lograr mi objetivo, que era el teatro musical. Entonces, pues, después de todo este andar y de audicionar, varias veces para la productora, pues, más grande que hay en nuestro país, que es Ocesa, porque eso sí, yo tenía la mira en ese teatro en la Colonia Roma, en México, y dije yo, ahí quiero estar. Si voy a hacer teatro musical, va a ser a lo grande, y ahí quiero estar. Y pues, gracias a Dios, se dio la oportunidad, y empecé con La Bella y la Bestia, esta superproducción maravillosa, hermosa, mágica de Disney. Y gracias a Dios, ahí tuve una carrera grande, digo, tuve, porque por decisión propia paré hace un tiempo, me di un break. Pero fueron 10 años, 11 años ininterrumpidos, de estar haciendo teatro musical. Algunas de las cosas que hice fue Bella y Bestia, Mary Poppins, fue también Chorus Line, Chorus Line, que es, igual veo mucha gente joven aquí, pero pues si lo googlean, es una obra importante de conocer. Hice Wicked, fue de las últimas obras que hice, Billy Elliot, en fin, ahí estuve chambeando bastante tiempo. Y pues yo quisiera compartirles, a través de mi formación, tanto académica como de mi experiencia, de lo que yo he vivido, herramientas que les van a servir mucho. Ya sea que tú, no, esta vez esto es abierto al público, esta clase es abierta al público, ¿no? Entonces, también la quiero abordar de tal manera que gente que no canta, o gente que está desde cero, o que nunca ha estudiado música, tanto gente que ya es profesional, que ya está cantando, que ya está ejerciendo como tal, pues pueda ser de utilidad para todos ustedes esto que vamos a tratar y a platicar. Ahora, para este fin, yo les pediría que si tienen a la mano una hoja, y si no se la consigan, vayan rápido por una hoja en blanco. Vayan por una hoja en blanco y van a anotar a la mitad de su hoja, no tiene que ser blanca, puede ser cuadriculada, rayada, lo que sea, solo que esté en blanco. Y a la mitad de su hoja van a apuntar un fragmento de una canción. Si tienen una canción de teatro musical, mejor. ¿Sí? Si saben alguna canción o están estudiando alguna canción de teatro musical, mejor. Si no, cualquier canción, no importa. Escojan no más de 16 compases, dos, tres frases. ¿Sí? Y apúntelas. Ahora, que sea de memoria, de preferencia. Algo que tengan ya en la cabeza, de memoria, apúntelas. Y mientras ustedes hacen eso, yo quiero checar unas cuestiones técnicas. Maestro Alonso, el chat, no sé por qué, como que no lo, ¿está inhabilitado ahorita? Debería de estar habilitado. Porque no sé por qué no me... Sí, debería estar habilitado para escribir ahí. A ver, pero a lo mejor yo tengo ahí algo. Sí, y también ya está habilitado para compartir pantalla. Ya está, ya está. Ok, perfecto. Y compartir pantalla, perfecto. Ok. Entonces, les voy a dar todavía un minutito más para que acaben de escribir. Gracias. Ok, bueno. Estoy aquí viendo... Ah, porque yo soy muy dispersa, ¿eh? O sea, de pronto también si no me explico o si se pierdan lo que sea ahí, que nos ayuden en el chat y alcen la mano. Pero por lo mismo que soy muy dispersa, aquí tengo mi acordeón para tratar los temas que considero más importantes. Ahora, el tiempo es muy poco. Es muy poco el tiempo que tenemos. Entonces, voy a ir de lo que considero de mayor prioridad en adelante. Cosas técnicas, chicos. Cuestiones técnicas de misión. No me voy a meter mucho por lo mismo. Que tenemos un público aquí muy variado, que a lo mejor no entiende mucho de términos. Hablaremos igual nada más en una generalidad. Pero respecto a eso, pues sí los exhorto a que exploren su voz, a que con su coach, su maestro vocal, empiecen a explorar si están interesados en teatro musical, lo vean con ellos también un poco más a fondo. ¿Ok? Independientemente de que hablaremos un poquito. Ok. Entonces, una pregunta que me vayan contestando en el chat. ¿Qué creen que sea lo más importante para una obra de teatro musical? ¿Cuál es la piedra angular? Ahora ya estoy viendo. La trama, la interpretación, expresar la actuación, interpretación, expresión, interpretación, y yo en la música, la actuación, interpretación, ensayo. Ajá. Todo lo que me están diciendo. Muy bien. Ahora hay algo muy importante para que todo eso suceda. Para que yo pueda interpretar, para que yo pueda contar la historia. Para que pueda ensayar. Para que pueda expresar de una manera acertada. El texto. El texto es lo más importante. Todo lo que me dicen va de la mano con eso. Pero a lo que voy es que el protagonista no es el actor, la actriz, ni siquiera la música. Lo más importante es el texto. Y en base al texto, un buen compositor de teatro musical va a componer esa música, va a acompañar el texto. La maravilla y lo mejor es que sea una mancuerna y que escritor, tanto literario como musical, vayan siempre juntos. Y muchas veces es el mismo. Y si no, que siempre trabajen en conjunto. Esto da el fruto de buenos musicales. Ajá. Pero el protagonista es el texto. Ahí va a estar nuestro trabajo. Como cantantes. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que ustedes escribieron, que es muy cierto. Ya tenemos el texto. Ya tenemos con qué trabajar. Entonces, vamos a la interpretación. ¿Qué es la interpretación? ¿Qué es interpretar? ¿Qué es el sentido que yo le doy a las cosas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sentido le doy a las cosas? Para ti, por ejemplo, es como, ¿cómo traduzco algo? Se podría decir también. Lo que para ti evoca un olor, a lo mejor algo muy alegre te hace sentir muy a gusto. A lo mejor para mí, ese olor es completamente desagradable y me recuerda un momento de mi vida que prefiero no oír. ¿Sí? Esa es la interpretación. ¿Qué sentido le voy a dar a las cosas? Entonces, de ahí nos vamos a agarrar. Siempre como intérpretes. Nosotros, cuando hacemos teatro musical, dejamos de ser cantantes para ser intérpretes. Tomen esto en cuenta. Y por eso empiezo con esta rama, con esta característica que es la interpretación. Antes de irnos a lo técnico, antes de otras cosas, porque es la base o la peculiaridad de este género. Tú puedes ser un gran cantante, puedes ser un cantante muy virtuoso, puedes tener doctorados y todo lo que tú quieras. Pero si eres un tronco, si cantas divino, pero no hay nada, no expresas, no estás diciendo, contando una historia, entonces el teatro musical te van a decir, qué bonito cantas, pero no gracias. Ahora, no estoy diciendo que hay, que puedes cantar feo, puedes no prepararte y ser un gran actor y porque luego por ahí ya hay algunos atrevidos, ¿no? Que no canta nada, pero pues ahí están actuando teatro musical. Es importante, claro que es importante que te entrenes como cantante, pero a lo que voy es que de nada te va a servir cantar precioso si no cuentas una historia, si no interpretas, si no estás en función a tu texto, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a, me voy a ir muy rápido, esto es de una manera súper global. ¿Cómo voy a trabajar esa interpretación? Pues una de las cosas súper importantes es investigar. Investiga todo lo que puedas. Si tu director, si tu maestro de canto te da las herramientas y te ayuda en esto, maravilloso, pero no por eso si no lo hace, tú vas a decir, ay, pues no me dijeron, ahorita aparte ya es una maravilla esto, le pones, pica lo que quieras y te salen chorro de cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas va a ser investigar de qué época es mi musical, dónde está situado. A lo mejor es un musical moderno, pero está situado en los años 60. Entonces, análisis, personaje, el contexto, exactamente, todo lo que me están poniendo, la vida del personaje, por ese lugar en el personaje, hacer tu texto, eso es muy interesante. Ok. Entonces, investigando. Dos cosas muy importantes voy a investigar y me voy a cuestionar. Porque todo lo que están diciendo aquí, ¿no? Ponerse en el lugar del personaje, el carácter del protagonista, expresar lo que siente el personaje en ese momento. ¿Cómo voy a lograr eso? Tengo que conocer al personaje. ¿Y cómo voy a conocerlo? Pues como conozco a una persona, ¿no? Generalmente estás en la plática y empiezas a preguntar, ay, ¿dónde naciste? ¿Y cuántos hermanos tienes? ¿Y qué te gusta? ¿Y qué no te gusta? ¿Y qué significa para ti tal cosa? ¿Cómo estás viviendo la pandemia? Cada quien estamos viviendo esta situación de una manera distinta. ¿No? Entonces, cada de los participantes que están aquí es un personaje y estamos viviendo esta situación de manera distinta. Entonces, voy a cuestionar. Ahora, más en específico, y por eso te estoy pidiendo que escribas eso en tu papel. El típico de ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y todo este rollo. Pues sí, 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 un poco y un mucho de eso, pero véanlo de una manera divertida. Es muy emocionante, de verdad, cuando te empiezas a sumergir en la historia, cuando te empiezas a sumergir en la canción y vamos desde lo más específico. O sea, siempre que hagan este trabajo, igual es muy bueno andar en el personaje, por supuesto, entre más puedas investigar del personaje, mejor. Pero también ya a la cuestión práctica siempre es aterrizar a lo específico. ¿A quién le estoy hablando? Ajá. ¿Por qué empecé a cantar? ¿Qué es lo que me movió? ¿Qué es lo que me motivó a empezar a cantar? ¿Qué es lo que estoy buscando? Otra de las cosas que les va a servir mucho, además de cuestionarse en cuestiones prácticas, siempre piensen en imágenes. Ajá, eso les va a servir un chorro. Llénense de imágenes. ¿Y cómo voy a llegar a esas imágenes? Ah, pues cuestionándome. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Hay sol? ¿No hay sol? ¿Estoy en el campo? ¿Estoy en un lugar cerrado? ¿Dónde hay una ventana? Estos específicos que dices, ay, ¿cuándo voy a pensar en eso? Pues sí, porque eso te va a ayudar a tu interpretación, ¿hacia dónde me voy a dirigir? ¿Dónde hay una puerta? A lo mejor, no sé, alguien acaba de salir por esa puerta y esa salida de esa puerta conlleva todo un contexto y toda una historia y una escena que es la que te lleva a empezar a cantar. Ajá, entonces, bueno, ¿dónde está mi puerta? Porque por ahí salió esa persona a la que le estás cantando, ¿no? Por decir algo. Entonces, siempre piensen en imágenes y en específicos. Eso les va a ayudar muchísimo. Y otra de las cosas también es acciones. Acciones. ¿Qué quiere decir? No tanto como la acción de que a la hora que canto, entonces, voy a caminar y entonces voy a voltear y hacia allá. No, hablamos de acciones de ¿qué estoy tratando de hacer con la canción? ¿Estoy convenciendo a alguien? ¿Le estoy reclamando? ¿Estoy felicitando? ¿Estoy animando? Ajá. Ese tipo de acciones. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No estoy cantando. Por eso insisto, siempre piensen en el texto. Cuando uno habla, estoy pidiendo algo, estoy literal cuestionando algo. ¿Qué está haciendo el texto? Si tú te centras en esto, muchas de tus respuestas, más allá de tu investigación, te van a estar en tu texto. si tú tienes una pieza de teatro musical, te recomiendo también no solo quedarte en tu canción. ¿Sí? Échale un vistazo a ver de qué musical es, lee la sinopsis, de qué va, porque eso te va a dar más pauta a conocer más el personaje y a tener, a interpretarlo de una manera más fidedigna a lo que buscaba el autor. Entonces, ya tenemos las imágenes, tenemos los verbos. Vuelvo a lo mismo, les estoy hablando de una cosa muy general, ¿no? Esta materia de interpretación pues es muy extensa y da para muchas cosas y da para explorar infinitamente. Incluso ya en funciones tú te sigues cuestionando y tú te sigues explorando el personaje y empiezan a surgir cosas nuevas y demás, ¿no? Pero bueno, en generalidades muy prácticas. La música. Obviamente la música también. Para mí la pierda angular, el esqueleto, por así decirlo, lo que sostiene la obra va a ser el texto y todo. Eso es lo que tenemos creo que acabar de entender en el teatro musical que de pronto no, como que no cae el 20 y de pronto compositores o empiezan a hacer canciones o a crear sin ni siquiera conocer el texto o la profundidad o lo que el autor quiere o también un coreógrafo, ¿no? Que de pronto se ponen a hacer estas coreografías maravillosas pero que no tienen nada que ver con lo que está pasando realmente en la historia o en el texto. Si ustedes observan luego algunas obras de teatro musical, hay coreografías maravillosas que realmente son movimientos y lo que están haciendo es apoyar esa historia, hacerla que tenga más fuerza. Entonces, siempre va a ser nuestro esqueleto y para mí la música, yo lo veo así, es el alma, es el alma que está ahí constantemente. Entonces, eso también es lo que nos va a acabar de ayudar a definir nuestra interpretación porque a lo mejor mi texto resulta que es algo tal vez muy dramático. quiero coger ¿no? No la escuchamos. A ver, ahí está, ahí estoy. Ok. Me quedé en que de pronto la música, que también el texto, el texto mismo te puede decir, ah, pues es que este personaje aquí está triste, está desesperado, está desolado, pero ¿qué pasa? Escuchas la música y es una música completamente alegre. Lo del jazz. ¿No? Un segundo, perdón, hay alguien con el micrófono abierto y hace ratito fui yo, maestra, el que te silenció. Lo que pasa es que voy silenciando micrófonos y de pronto se mueve la línea y ya quedaste este, quedaste abajo, sí, pero ya, adelante, perdón, ¿eh? No, 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 está perfecto. Entonces, si de pronto esta música es contrastante con la emoción, digo, perdón, con el texto, ah, pues ahí te va también otra pista. Entonces, a lo mejor ya no es tristeza, a lo mejor es sarcasmo o a lo mejor es enojo o a lo mejor, ah, entonces también es muy importante escuchar la música. Una vez que tienen su texto, a ver cómo es la música, ya sea que vaya a ser un musical que ya se hizo o sea algo inédito, al final del día tú debes de tener tu texto y tu partitura para poder empezar a crear como intérprete, como actor. Entonces, pues tú escuchas la música, lees el texto y empiezas a imaginar. Ajá, independientemente de toda la historia que ya te lo da el texto, bueno, empiezas a imaginar. ¿Cómo vas a empezar a interpretar tú? Entonces se vuelve una creación muy interesante y muy rica porque ya tienes tu texto, ya tienes tu música, ya tienes tu director que también pues tiene esa visión y tienes tu creatividad y lo que tú vas a aportar. Y entonces eso es lo que es muy padre porque puedes ver la misma canción de un musical con tres actrices, tres actores, tres intérpretes diferentes y aunque son parecidas tienen su peculiaridad y puedes decir uy, este me chinó la piel así impresionantemente. Bueno, es su interpretación, es lo que está aportando. Ajá, y esa interpretación bien llevada, ese es lo que hace que se te enchine el cuero al público. Pero, ¿cómo va a suceder eso? Primero tienes que creértela tú. Primero tienes tú acabar de entender al personaje, de entender tu texto, de entender la canción y entonces puedes transmitir el mensaje y entonces puedes hacer llegar la historia. Y también para ti como artista y como cantante se vuelve algo uff, delicioso. Hasta aquí. Hay preguntas, hay comentarios que no quiero que también de esto se vuelva un monólogo de hora y media completamente. Sí, gracias. Si alguien tiene una duda igual puede levantar su manita virtual y ya vamos identificando y ahí vamos buscando el timing para insertar la duda, pregunta o comentario con la maestra. Muchas gracias maestra, vamos muy contentos todos. Cualquier cosa por favor me alzan la mano o aquí en el chat. Hay que me ayuden también a contestar, a estar al pendiente. entonces, bueno, lo que les voy a pedir, ustedes apuntaron ya un fragmento de la canción, entonces seguramente ahorita que me estaban escuchando, ya la mayoría de ustedes y no es que todos ya empezaron a contestar, ¿por qué lo pusimos a la mitad de la hoja? Ah, pues porque antes igual voy a ver, a ver qué pasó con el personaje, por qué se arrancó a cantar, ¿sí? Todo ahí como los previos específicos y luego sobre tu texto, ¿qué está pasando? ¿cuál es tu acción? ¿a quién le estás cantando? Entonces, ese trabajito te vas a dar cuenta que en dos, tres frases te lleva un ratito y se vuelve algo no tedioso, algo no forzoso, se vuelve algo rico, algo interesante, algo entretenido, algo creativo. Entonces, yo te invito a que hagas ese análisis con toda tu canción, con cualquier canción que quieras de teatro musical. No tiene que ser teatro musical, estas herramientas te van a servir para lo que sea. Una canción de pop la puedes agarrar y si tú haces ese análisis, te sirve. Lo único es que lo puedes hacer de pronto más profundo o no, en el teatro musical lo tienes que hacer. Punto. Si tú vas en audición a cantar preciosísimo, pero no hay un trabajo de interpretación y de texto y realmente cuentas la historia, te presenté eso, contar la historia es lo más importante. Siempre va a ser lo más importante. Sí el agudo, sí las notas, sí la afinación, todo eso, pero eso para un cantante es importante en cualquier género, o en cualquier género eso es importante. Pero en específico teatro musical, contar tu historia, eso va a ser importante. ¿Cómo lo vas a lograr? Primero, entendiéndola tú. Y otras las cosas que también les quiero mencionar o compartir es que la honestidad es una aliada bien padre para ti. ¿Qué quiero decir? que busques ser honesto con esto, no forces las cosas a la hora de tu interpretación. Aquí está enojado. ¿Por qué? Ah, pues porque el personaje está enojado. Y tú, pues, tú estás feliz y no conectas y no conectas y no conectas. Tienes que ver la manera de conectar con ese texto. O aquí, pues, está feliz, entonces voy a hacer yay, pero resulta que ese yay no tiene ningún sentido, no está en ti, no hay algo que cree ese impulso de hacer yay. Entonces, no tienes que hacerlo. Luego también estamos, entramos con ese rollo del movimiento, ¿no? A mí mis alumnos siempre me puedo mover o no me puedo mover. ¿Puedo bailar o no puedo bailar? Puedes hacer lo que quieras siempre y cuando esté justificado. Siempre y cuando el impulso sea real y no un movimiento que te planteaste fríamente. Casi siempre esos movimientos físicos, cuando no es coreografía, la coreografía ya la hizo el coreógrafo y se basó en el mejor de los casos, en el texto, pero cuando es una interpretación tuya, deja que esos movimientos vayan siendo, deja que esos impulsos vayan saliendo poco a poco y te lo aseguro que va a suceder, va a ir sucediendo. Entre más te involucras, entre más respondes esos cuestionamientos, entre más imágenes tienes, entre más claridad tienes sobre el texto, la canción, el personaje, eso va a surgir. Y a veces no surge y también está bien. O sea, deja que ese impulso sea natural. No lo forces y no lo reprimas, ¿no? También es que, no, o sea, si quieres caminar, si quieres levantar una mano, si quieres, lo que tú, lo que sea que ese impulso te pida orgánicamente, honestamente, ve por eso. Porque si es honesto y es real para ti, va a ser honesto y va a ser real para el público y es siempre, va a tener buenos resultados. ¿Ok? Entonces, preguntas, comentarios. Ahora, ahorita que... Yo tengo una pregunta. ¿Araceli? Sí. Dime. Por ejemplo, cuando uno llega a hacer una audición para algún musical, a veces viene especificado que de preferencia lleves como una canción de ciertos años, por ejemplo, de los 50s o así. ¿Esto realmente es muy importante? Sí. Sí, sí es importante. Ahí también entra la cuestión del estilo del musical y del género dentro del género. ¿A qué voy con esto? Que tiene también que ver con tecnicismos, ¿no? Por decir dos cosas muy contrastantes que generalmente hay que tener en la carpeta y hay que tener listos, es un periodo clásico. Cuando hablo de clásico, no hablamos de clásico de... de... de los seis... de 1600, ¿no? 1700. O sea, no hablo de clásico de música en general y no. Hablo de teatro musical clásico, que esto viene siendo a principios del siglo pasado. Justamente, 30s, 40s, 50s, ¿sí? Y entonces, en aquel tiempo, la emisión vocal todavía era más apegada a una cuestión más operística o zarzuela, más cubierto el sonido, mucho más vibrado, etcétera. O sea, esos tecnicismos igual sería importante ahondar un poco más, pero por eso es importante que te centres en eso. Aparte de las cuestiones técnicas vocales, pues sí, también van a tener ciertas características. Entonces, sí, sí es importante, o sea, porque si llegan y te piden un musical clásico y tú llegas con, no sé, We Will Rock You, no sé, se me ocurre. We Will Rock You es un musical basado en música de Queen. Entonces, pues ni al caso. O sea, no es el musical que van a montar. Seguramente montarán alguna cosa que tenga que ver con ese género, ¿me explicó? Y también igual, si te piden algo rockero, si van a montar We Will Rock You y te piden algo rockero y tú llegas con My Fair Lady, mi primera dama a cantar I could have dance all night, I could have dance, pues ni al caso. Tampoco, no es lo que están buscando. Entonces, sí, sí es importante. Sí es importante. ¿Y cuáles son los musicales clásicos? Ahí igual no me detengo en periodos porque también en internet van a encontrar muchísimas cosas de cómo se dividen de compositores y demás. Y como nos queda poco tiempo... Maestra Marcia, está el doctor Eduardo Núñez con nosotros, el director de la facultad. Entonces, te quería saludar si gusta, doctor, abrir su micrófono. Hola, Muy buenos días a todas, a todos. Mi querida Marcia. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué gusto que nos acompañes. Hace tantos años que no nos veíamos y recuerdo, te recuerdo mucho cuando cantabas el cantabas de la ópera cuando estábamos allá en el centro y me da mucho gusto todo lo que has logrado y sobre todo que estés compartiendo todas tus experiencias con nuestros jóvenes y con todo el público que nos acompaña. Qué gusto saludarte y no, pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación y yo encantadísima de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Yo lo sé, muchas gracias y bueno, pues es todo tuyo el escenario y aquí estamos para cualquier cosa mi querida Marcia. Gracias. Muchísimas gracias, qué gusto. Muy bien. Ok, retomando, ¿podrías cantar un cachito en la obra La Bella Bestia? Qué lugar simple y aburrido diario es como el día anterior Qué lugar solo gente simple que despierta así Ahí viene el panadero como siempre su mismo pan viene a vender las mañanas siempre igual desde el día en que llegué a este rústico lugar Gracias Gracias Muchas gracias ¿Cómo vamos chicos? Bien Ahí les estoy dando en un ratito pero es una chambota y es bien padre de verdad de verdad hagan ese trabajo porque va a cambiar mucho mucho su manera de cantar este tipo de géneros también esto el mismo texto también lo interesante es que te va a dar inflexiones vocales eso también lo van a ver cuando te sumerges en el texto no sé si han visto en el musical también de pronto se habla mucho de pronto están cantando y de pronto hablan y como que canta habla ¿qué está sucediendo? porque es esta sinergia del texto con la voz cantada Ahora bien quiero también hacer hincapié en factores Ah Oaxaca ¿qué tal? Muchos saludos a Oaxaca Quiero hacer hincapié en otros dos dos aspectos muy importantes Uno en paralelo a tu formación sí o sí sí o sí clases de actuación y clases de danza Ahora yo no te estoy diciendo que te vuelvas un primer bailarín o que te vuelvas el actor del Oscar eso ya va a ser decisión tuya ¿sí? pero va a ser importante ¿por qué clases de actuación? esto va a enriquecer todo lo que estamos platicando ahorita te va a dar mucho más herramientas y va a ser más sencillo el trabajo ¿y por qué clases de danza? porque si bien en teoría todos los actores de teatro musical tenemos que cantar actuar y bailar pero bueno si bien algunos actores no bailan tanto sí tienes que tener cierta gracia tienes que tener coordinación tienes que tener un buen sentido de tu espacio porque eso también chicos lo interesante el teatro musical y a mí me da me causa me causa gracia como de pronto demeritan o le hacen el fuchi al género porque hay teatro musical quiero ver que se paran en un escenario a cantar mientras que están lidiando con un vestuario incómodo mientras que tienen que estar bailando mientras que tienen que estar atentos de la mesa que está entrando del saltelón que se está elevando del compañero que te pasó ya una utilería es complejo entonces también las clases de danza te van a ayudar muchísimo para eso un buen sentido del espacio conocer tu cuerpo no nada más es tu instrumento conocer tu cuerpo todo tu cuerpo se vuelve un instrumento cuando cantas teatro musical y la condición física súper importante súper importante más allá de estas cuestiones de tu columna de aire que trabajes en tus clases de mantener una nota larga de tener una buena una buena apoyo en la voz más allá de eso necesitas condición ok entonces dicho lo cual párense todos nos ponemos de pie todos nos ponemos de pie vamos a hacer un ejercicio súper sencillo lo único de lo único que se trata vas a empezar a correr en tu lugar lo más rápido que puedas pero así como si estuvieras huyendo de un huracán corre 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 y no dejes de correr cánsate agítate eso eso corre 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 vas a seguir corriendo y cuando yo te diga vas a parar sigue corriendo y vas a cantar lo que escribiste 10 segunditos más corre 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 9 8 7 6 5 4 3 2 canto ok casi todos tienen sus cámaras apagadas solo veo dos tres reacciones pero bueno la pregunta es ¿cómo te fue? ajá ya verás qué onda cómo está tu condición y fueron menos de un minuto lo que corrimos acá es una coreografía ahorita igual no da tiempo pero ahí tenía algunos ejemplos de videos por aquí es una coreografía de 3 minutos 16 8 compases para respirar y vas y si eres en ensamble ni eso si eres en ensamble estás cantando y estás bailando estás bailando y estás cantando y estás cantando y sigues bailando y tienes que cantar entonces también eso es súper importante entrena tu cuerpo entrena tu cuerpo porque en ese sentido es muy demandante en eso se diferencia también muchísimo de otros géneros no nada más es párate a cantar es córrele tercera llamada y córrele porque te vas a ir al escenario a cantar tu primera canción y de pronto te toca salir y tienes un cambio de vestuario al mismo tiempo que te tienen que cambiar la peluca y tienes que correr a la utilería por el lado derecho entonces vas a entrar por la pierna 3 y vas a llegar y vas a hacer tu escena y vas a empezar a cantar y luego sales te cambias de vestuario y luego regresas haces una coreografía de 5 minutos y luego tienes un cambio rápido que vaya que son rápidos y regresas o sea es es una cosa maravillosa también todo lo que sucede backstage y también todo lo que sucede backstage necesita y requiere condición física un entrenamiento de tu cuerpo ok entonces muy importante y el tercer aspecto antes de ir a este este último aspecto vamos nada más a recapitular ¿no? aspectos aspectos técnicos de la voz bueno pues eso como en cualquier aplica a cualquier género entrénate bien como cantante entrénate bien ¿qué quiere decir? que tu instrumento esté sólido obviamente que seas afinado que tengas mucho cuidado con tu cuadratura que juegues sepas jugar con tus dinámicas todo lo que hace un cantante pero eso es un cantante que lo va a tener que estudiar y que trabajar dedícate a lo que te dediques género el que tú quieras no voy a hablar de algunos géneros que igual yo digo esto pues como que ni cuadrado ni afinado pero ese es otro cantar ¿no? nosotros queremos ser buenos cantantes y buenos músicos entonces eso interpretación una vez que ya cubrí lo básico que es mi técnica vocal me voy a adentrar mucho en mi interpretación me voy a dedicar también a enriquecerme con actuación y danza para conocer mi cuerpo y para tener mucha condición física independiente también de la danza pues ponte a hacer ejercicio o sea literal ponte a hacer ejercicio y me dicen ¿cómo le hago para cantar y bailar? pues primero número uno condición física tal vez deja de fumar salte a correr o métete una clase de danza lo que sea ajá vamos a cuidar siempre nuestro nuestro físico en ese sentido estar en forma y ahí voy al otro punto que me parece muy importante que a lo mejor lo dejamos de lado muchas veces y esas son nuestras creencias porque si si todo lo que estamos tratando el día de hoy todos estos aspectos técnicos académicos formativos están en su lugar pero yo me sigo comprando que soy mal cantante porque mi abuelita mi tío mi hermano mi mamá todo el tiempo se la pasaba callándome cuando era chiquito porque ay no dedícate otra cosa y lo que sea etcétera 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 si yo de alguna manera no me creo suficiente no me creo capaz no me creo listo cha 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 eso va a ser una traba en tu carrera y son cosas que muchas veces no nos hablan de ellas pero yo creo que son fundamentales también para poder lograr algo creer en uno mismo ¿cómo llego a creer en mí? tampoco le voy a dejar la culpa o la responsabilidad a mi abuelita o a mi hermano si me dijeron que canto bonito pues sí si me dijeron que canto no pues no obviamente no pero ¿cómo voy a ayudarme a lograrlo? pues primero haciéndolo así como se oye haciéndolo si te gusta cantar ponte a cantar que si estás cantando feo pues estás tomando clases pero pues a mí me gusta cantar y yo canto ya cantaré bonito baila pues no he tomado clases pero me gusta bailar pues bailo pues es lo que me gusta la otra preparándome preparándome esto me va a dar a tener mucho más seguridad en mí mismo entre más tenga herramientas es cuando quieres arreglar algo y no tienes el tornillo no tienes el desarmador no tienes el aflojador de tuercas de liquidito lo que sea no tienes nada para hacerlo por más que quieras y tengas la intención de cambiar esa tubería no va a pasar entonces aquí es lo mismo por más ganas que yo tenga si no me preparo y no tengo esas herramientas para lograrlo pues va a estar muy cañón pero una vez que ya tengo esas herramientas una vez que ya pude cambiar mi tubería ya pude hacer mi canción porque ya con esas herramientas ya vi que funciona y ya vi que sí puedo entonces ya empiezo a creer en mí empiezo a agarrar más fuerza eso te va a ayudar mucho y si se los quería mencionar porque a veces sí pues yo me he topado con pues con alumnos y en general y no hablo solo del canto de muchas cosas que uno no se da cuenta pero si no trabajamos en ese aspecto por más que nos preparamos nunca vamos a dar el salto de fe nunca nos vamos a atrever a lo mejor de ir a una audición o vamos a ir a la audición ya nosotros mismos diciéndonos bueno pues pues no soy tan bueno pero pues voy a ir y disculpándonos de antemano y bueno pues no canto bonito pero pues quise probar así me explico o sea no si vas a una audición está perfecto que vayas a probar a vayas a sentir pero que tu objetivo sea quedarte ahora tu vida no depende de eso si te dicen que no pues te dijeron que no y ya o sea no lo veas como un no y su vida se te derrumbó y se acabó no no es una entrevista de trabajo a veces te dicen que sí y a veces te dicen que no me dijeron que no bueno pues igual no estoy listo o a lo mejor estoy listo pero querían una cantante de Queen de rock y yo soy más my fair lady I could have dance all night a lo mejor pues aquí no funciona o querían una señora de 50 años y pues yo tengo 23 pues me van a decir que no pero si cuiden mucho ese aspecto cuiden mucho aspecto de su persona o sea de creer en ustedes no hablo de ser un creído no hablo de de hacer menos a los demás y de este rollo de fantochear y porque luego eso además en el fondo casi siempre es otra cosa ¿no? o sea hablo de genuinamente creerte capaz creerte merecedor creerte listo sentirte preparado y si no lo estás trabaja en ello trabaja en ello porque si es verdad que es un medio pues como muchos ¿no? es un medio muy competido hay gente muy preparada hay gente muy talentosa pero nadie es como tú eso tómalo en cuenta nadie va a aportar lo que tú puedes aportar porque somos únicos e irrepetibles entonces va a depender de muchas cosas sí pero tú haz tu parte tú haz lo que te toca y lo demás pues que llegue y se vaya acomodando y miren ya se nos acabó el tiempo ¿no? es que no, no, no estamos bien nos queda media hora había una pregunta de Fernanda había algunos preguntas en el chat y yo tengo otra pregunta este tú que estás en las primeras ligas de los musicales en México que nos hablaras un poco del nivel de exigencia y de lo que te llama la atención o sea llegas dos minutos tarde estás despedida este haces tal cosa estás despedida tal cosa estás despedida ese es el interesante tal vez también para nosotros sí fíjate que qué bueno que lo mencionas eh hablándoles un poquito de lo que es trabajar en una producción ya súper profesional además con voy a decir algo que se va a lo mejor suena medio gacho medio medio chista pero no lo hago con ese propósito simplemente porque sí me tocó me ha tocado trabajar con con extranjeros digo de todo extranjeros no tan bonitos ni tan chidos pero la mayoría de las veces con gente mexicanos y extranjeros de un nivel impresionante y son los más generosos y los más pacientes y los más chidos ¿no? entonces les digo esto porque también lo que decía el maestro Alonso no estás trabajando con gente que no le vas a hacer perder su tiempo estás trabajando con compañeros que también ya son profesionales son talentosísimos y estás trabajando al final del día con seres humanos que su tiempo vale pues eso yo creo que debería de ser en todos lados pero ya hablando en específico acá el tiempo es oro siempre o sea en un montaje de una producción de este tamaño generalmente si bien te va y se puede costear es entre mes y medio alrededor de mes y medio de montaje donde es exhaustivo estás todos los días metido en tus ensayos estás aprendiéndote la partitura o sea tus canciones o estás montando coreografías o estás viendo escenas o estás en ensayos técnicos y como dice Alonso primero primero la audición primero la audición porque desde la audición te das cuenta de lo bien que se maneja voy a hablar específicamente de Ocesa ¿ok? o sea puedo hay muchos no quiere decir que Ocesa sea la única hay también producciones pequeñas que tienen una manera de trabajar súper bonita y súper eficiente pero bueno ahorita vamos a hablar específico de esa empresa las audiciones desde que tú vas a una audición te das cuenta de cómo está la planeación de cómo el tiempo es importante de cómo tienes que estar puntual de cómo tienes que ser respetuoso hay un panel de gente que que lejos de ser como les digo el director el coreógrafo es una persona que está ahí todo el día que te va a dar su tiempo para escucharte para conocerte etcétera entonces desde ahí la puntualidad el respeto ¿no? es el respeto hacia el otro no quiere decir estar sí, sí, sí ¿sabe? con todo este rollo de lo que usted diga no, es respetar así como deberías de respetar a tu compañero el mismo respeto también a tus directores y a tus maestros ¿no? ya en montaje pues puntualidad o sea yo les puedo decir que los primeros meses en mi primera producción de verdad de verdad yo había aparte en la Ciudad de México yo me fui a ver a Ciudad de México y por más que yo salía temprano pues no acababa de entender no acababa de entender que me tardaba mucho en llegar entonces sí me llegó a tocar dos, tres veces que yo decía ay Dios mío me va a dar aquí un paro porque veo el reloj y yo si llego un minuto tarde literal si yo llego un minuto tarde voy a tener una raya horrible en mi nombre y voy a tener ese antecedente y después de tantos rayitas te decían hoy no te vemos mañana porque ya llegaste tarde muchas veces y tarde estoy hablando de verdad de que eran tres minutos dos minutos ya llegaste tarde y eso a tu firma olvídate de llegar tarde a un ensayo te mueres de la pena o sea imagínate ya empezaron a montar la coreografía y tú llegas ahí con permiso o sea la puntualidad sí es súper importante la actitud la actitud como les digo grandes directores que cero déspotas los más humildes generosos siempre atentos y tú como actor pues tanto con ellos como tus compañeros ¿no? podremos hablar de esto mucho tiempo pero he visto de todo ¿no? tanto gente muy generosa tanto gente como no tanto pero lo que sí distingue o al menos en mi experiencia las producciones en las que yo pude estar es que sí había en general este rollo de compañerismo ¿no? y de trabajar en equipo también lo bonito del teatro musical que a mí me gusta mucho es que es un trabajo en equipo si el de el de la peluca no tiene tu no la tiene lista o está mal peinada o lo que sea y pues ya algo va a pasar ahí si el de la la iluminación no te dependes de un cenital o de un seguidor la persona que está ahí arriba es la que está haciendo que te veas o sea ¿de qué sirve que te sepas tu coreografía y tus textos y todo si estás a oscuras ¿no? o sea también la persona que te está siguiendo un técnico de audio si tu micrófono está apagado no te vas a oír te oirás ahí chiquito si el del del cargado de utilería no 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 presetea o sea no tiene listo antes de cada función las cosas pues de pronto de hecho hay una anécdota en B.I. Bestia donde una escena donde íbamos a ir a matar a la bestia no vamos a matar a la bestia y entonces una persona agarraba de la pierna y se iban pasando unas antorchas ¿no? pues ese día las antorchas no estaban ¿por qué? no sé qué pasó con las antorchas pero pues no estaban ¿no? entonces pues hay uno digo la verdad es que se vuelve algo muy cómico como actor o sea ya después son anécdotas que te ríes todo ya todo el tiempo de ello pero en ese en su momento pues se fue una falta ¿no? entonces es un trabajo en equipo no eres mamás tú como actor son vestuaristas son músicos son músicos que también si el músico no entra ¡uy! terror ¿no? ya me descuadré y luego pues pues agárrate donde puedas son son utileros iluminadores y tú eres parte del equipo y te toca ser tu chamba y te toca ser respetuoso y agradecido con el utilero con el tramoyero con el vestuarista porque todos son un equipo así como el vestuarista y el utilero tiene que ser respetuoso contigo entonces eso también es muy padre del teatro musical es una maquinaria es un relojito son los engranajes todo mundo está haciendo su chamba y a mí me parecía maravilloso porque todos se me hacían unos fregonzas asazos en su área los mejores y entonces el resultado es bien padre porque tú te enfocas a hacer tu chamba ¿no? y eso es realmente privilegiado realmente privilegiado porque digo a mí también me atacó en algún momento pues y todavía todavía ¿no? yo cargo mi vestuario y pues yo mi maquillaje y pues yo me maquillo y yo mi monitor y mi cablecito y claro que sí muchas veces lo hemos hecho entonces llegar a un lugar donde tú lo único que tienes que hacer es aprenderte tus líneas tus canciones tus escenas y bueno si es mucha chamba pero eso es y ya no te preocupes de que está en tu vestuario o de que está la antorcha muchas gracias o la escoba hay tres preguntas en espera una es María Fernanda después el maestro José Luis Bautista y después Jimena en ese orden por favor órale que venga venga la pregunta la primera ay hola hola Marcia qué gusto verte otra vez igualmente muy bien este a ver yo tengo una pregunta al principio cuando vas empezando en toda esta cosa de las audiciones ¿recomiendas irte en algún punto o ir a México? porque creo que te voy a platicar que fui en algún punto a audicionar a hoy no me puedo levantar obviamente pues para saber qué onda qué me faltaba para prepararme qué tendría que ser y así pero no sé si sea mejor como irte a vivir a México y estar ahí ya en el mundo de las audiciones o estar aquí en Querétaro y te enteras y vas y vienes y vas y vienes y así ahorita es súper padre pues las audiciones son virtuales pero cuando todo esto de la pandemia termine y todo eso ¿qué recomiendas tú? yo recomiendo que sea lo que más te venga a ti con lo que tú estés más tranquilo literal así te lo diría o sea si tú crees yo te diría vete a México si crees que no tienes las herramientas suficientes aquí vete a entrenar si crees yo por ejemplo en mi caso mi entrenamiento fue aquí completamente aquí y yo iba y venía a audicionar y la vez que fui a audicionar yo viví aquí fui a audicionar me quedé y a raíz de eso me mudé a la Ciudad de México pero puede ser de la otra manera también o sea si tú estás más cómodo radicando allá pues vete a vivir allá síguete entrenando allá y audiciona ahora en cuestiones prácticas no es barato ¿no? o sea no es barato una mudanza y no es barato estar viviendo en la Ciudad de México entonces de ninguna manera tiene yo te diría sí, sí, sí si vas a audicionar radica en Ciudad de México no para nada o sea hay mucha gente así como yo yo conozco a muchos compañeros y a la fecha siguen yendo a audicionar de muchos lugares de provincia que ahorita la ventaja como dices es esto de lo virtual que no se tiene que trasladar al menos en un primer filtro porque pues también es tiempo es dinero de la gente que va de provincia entonces ya nada más te llaman a los últimos callbacks ¿no? a los últimos filtros pero sí yo te diría las dos cosas están bien es más bien como tú te sientas bien lo que a ti te aporte más te haga sentir más seguro para llegar a tu audición como les había dicho ¿no? lo más seguro posible muchas gracias el maestro José Luis Bautista por favor hola maestra buenos días hola maestro pregunta es ¿qué tan ventajoso puede ser que la lectura de partituras? ¿leer música? sí muy ventajoso y en el ambiente en el que te desarrollas muy ventajoso maestro qué buena pregunta fíjense que yo llegué de esta escuela de esta formación académica donde pues el solfeo es básico es el ABC ¿no? y pues yo llegué a mi primer ensayo atrilito partitura lapicito o sea todo yo porque yo soy súper ñoña además han de saber que soy bien ñoña ¿no? entonces y llego y pues había un par de éramos que una compañía de 40 y había un par de personas más con su atril y pues yo en los primeros días sí pues me sacó mucho de onda porque resulta ser que la gran mayoría no lee música pero la pregunta fue ¿qué tan ventajoso es? y yo sin lugar a dudas es que hace una gran diferencia para mí ha hecho una gran diferencia es es muchísimo más fácil aprenderte una canción cuando sabes leer y no estás dependiendo de que el director te repita 25 veces tu línea melódica y luego ya se te olvidó y luego vuélvemela a grabar y luego ya leer música hace toda la diferencia de verdad o sea mis compañeros así de ¿cómo va la canción tal? y pues no es que yo tengo una memoria brillante ¿no? es que todo está en el papel y cualquier duda o cualquier cosa pues ahí voy al papel entonces sí completamente es una gran ventaja saber leer música muchas gracias Jimena por favor si gustas abrir tu micrófono y después vamos a leer una pregunta que está en el chat después de la de Jimena y después sigue Manuel y luego Araceli por favor gracias doctor muchas gracias por pues por esta charla la verdad fue muy enriquecedora quisiera preguntarte si brevemente podías platicarnos tu experiencia con la Big Bang de Querétaro y también bueno un cantante que va como en ese camino hacia el jazz ¿qué le recomendarías sobre todo con bueno en esta experiencia cantando con Big Bang? ah bueno pues hola Jimena un placer pues mi experiencia cantando con la Big Bang pues ha sido también pues increíble padrísima porque uno de los géneros que siempre me ha llamado la atención justo es ese no me considero tan especialista como lo soy en teatro musical pero pero pues sí ha sido una experiencia maravillosa cantar con con músicos de ese calibre ¿no? o sea para mí como cantante y viniendo también de tal vez de pues de una escuela no tan eh académicamente jazzística pues para mí ha sido un privilegio y un gran placer cantar con con grandes grandes músicos y aprenderles ¿no? y aprenderles porque pues también este camino lo rico y lo bonito es que nunca acabas pero no en el mal sentido sino que siempre estás entretenido retándote y mejorándote a ti mismo ¿no? y que y me decías que ¿cuál era la otra pregunta? bueno en base como a tu experiencia ¿qué recomendaciones darías a un cantante? sé que es como muy complicado de tantos instrumentos a lo mejor este por ejemplo si tú te te ubicabas mucho con el bajo o te ubicabas este algo sobre todo con la melodía con los con los vientos más que nada ¿alguna recomendación que tú puedas dar de cantar con un ensamble tan grande? ok pues mira es una buena pregunta pues yo te diría nada más que sigas en general entrenando tu oído ¿con quién te guías? pues depende de la canción o sea depende de la canción y depende de lo que esté sucediendo en ese momento con cada instrumento te puedes hacer su cómplice porque creo que no es una una regla para mí creo que no es una regla depende a veces te irás cantando más así sabrosón con la trompeta a lo mejor a lo mejor es un constante bajo que está ahí acompañando vas con el bajo sí muchas gracias gracias sigan al del bajo no no es cierto sigan al del bajo siempre sigan al perdón hay dos preguntas en el chat antes de continuar con las manos levantadas una es de Isabel entonces dice ¿cuánto tiempo aproximadamente tarda en montar una obra? o sea en adaptarse a un personaje ¿cuánto tiempo lleva este proceso del que nos nos platicabas? ahí no tengo claro ¿en adaptarte a un personaje? en montar en montar la obra en montar la obra ¿cuánto? ok sí el montar como decía generalmente en mi experiencia en grandes producciones son entre un mes del primer y el ensayo al estreno generalmente son un poquito menos de dos meses dos meses dos meses a lo mucho y generalmente se hacen previos funciones previas al estreno donde ya con cada uno como está el asunto se hacen funciones regaladas a empresas o demás para ir tanteando el asunto pero ese es el tiempo generalmente ese es el tiempo que se lleva a veces menos a veces tienes un poco menos de tiempo pero en promedio muchas gracias Luis Miguel Luis Manuel Aguilar pregunta si tú fueras directora de escena ¿qué ponderarías ante un actor cantante bloqueado? dicho de otra manera ¿qué herramientas o estrategias tienes para para desbloquear frente al reto de crear un personaje? como para desbloquearte o no sé siquiera prender su micrófono y decirnos a ver a ver Luis Manuel explícanos un poco más tu pregunta porque este puede irse hacia con mucho gusto buenos días y gracias por la oportunidad la pregunta en concreto es hola si ¿qué herramientas como artista de la escena tienes cuando viene un bloqueo en algún ensayo? ¿qué herramientas usas? ¿a qué recurres? híjole que esa pregunta es compleja porque yo creo que depende de la persona o sea depende de la persona a lo que vas a recurrir pero si es una confrontación o sea lo que sí te puedes decir como artista tenemos que estar dispuestos a tocar a ir hacia adentro y tocar fibras que a lo mejor no nos van a gustar mucho pero tenemos que contactar con esa parte entonces yo como lo confrontaría depende de la persona y a base de mucho cuestionamiento de muchos ejercicios muchas veces involucrando a los mismos compañeros y con ejercicios que no tengan nada no siempre con el texto en específico sino pues lo que hay que desbloquear es la ira ¿no? si mi personaje lo que necesito es dejar salir ese coraje dejar salir esa ira y estás frente a una persona muy reprimida que nunca se enoja o no quiere tocar esa parte de él o de ella entonces mi día con algún ejercicio donde no le quede de otra volverse un monstruo o sea si llegar a este rompimiento y explorar porque es verdad o sea date chance y es importante que contactes con eso como artista y como actor sobre todo ahorita de lo que estamos hablando pues sí es importante hay que conocerlo si no cómo si no cómo le vas a hacer si no lo conoces ¿no? cómo lo compartes muchas gracias Emanuel Aguirre si gustas por favor abrir tu micrófono y compartirnos tu pregunta o comentario sí gracias maestro hola maestra muchas gracias por estar aquí con nosotros hola mi pregunta es bueno usted nos mencionaba que empezó como en el camino de la música clásica y la ópera y todo esto yo quisiera saber cuál fue el proceso para este cambio de la ópera al teatro musical en lo que usted nos mencionaba de el cambio de impostación y cosas como un poquito más técnicas sí ok sí porque casi no hemos hablado de eso mira antes de esto sí quisiera hacer hincapié en que depende como preguntaban por ahí del musical qué va a ser hay musicales clásicos que sí van un poco más de la mano a esta impostación operística y la tendencia con el tiempo es que sea cada vez más hacia el incluso hacia el pop o hacia el rock ajá entonces técnicamente la cuestión más operística es es una emisión mucho más cubierta mucho más cubierta con mucho más profundidad tal vez en laringe ajá y el teatro musical es mucho más proyectada hacia la máscara usa mucho también paladar duro mucho hacia el frente aparte de paladar blando va mucho paladar duro y muy a la máscara sí y vuelvo a lo mismo el texto de pronto vamos a ver cantantes o actores que dices este no tiene una voz tan bonita pero no sé qué pasa qué qué bárbaro o sea me pone la piochinita entonces por ejemplo no es lo mismo diario y temprano en la catedral la dama de las aves va diario y temprano en la catedral la dama de las aves va no sé si oye una sutil diferencia en el color si te fijas uno es estoy exagerando pero uno es más oscuro más profundo más cubierto y el otro es mucho más ligero más en la máscara más brillante entonces muy 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 general es como la lo que yo encuentro la gran diferencia técnica ajá y cada vez va más ese sonido hacia a veces hasta a mucha gente pues no le encanta es un sonido casi que de pronto medio gritado muy rústico más plano esa es otra no hay tanto vibrato en el musical no hay tanto vibrato casi siempre se usa como al final de las frases o en ciertos momentos ajá y las inflexiones ah otra cosa técnica no no solo la emisión eh la libertad que tienes o sea en la música clásico en todo lo operístico en toda esta rama es es muy estricto muy muy estricto tienes que apegarte a la partitura completamente y la métrica tiene que ser exacta y la melodía tiene que ser exacta nada de que esta entre la armonía y la cambia no 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 todo tiene que ser exacto el musical es mucho más noble bueno no noble porque es mucho más libre en ese sentido ahí se pudiera parecer un poco como el jazz no a lo mejor no es tan tan libre como el jazz el jazz da muchísima libertad para que mientras estés en la armonía y en el beat pues puedas jugar muchísimo no es tan libre pero sí te da muchas concesiones muchas puedes jugar muchísimo con el fraseo ¿por qué? porque el mismo texto vuelve a lo mismo de pronto te lo pide puedes jugar hasta con inflexiones melódicas no tiene que ser exactamente como está en la partitura de pronto se vale hacer algunos cambios tienes opciones entonces eso también es una diferencia grande que yo encuentro entre una y otra muchas gracias voy a leer un comentario del chat una felicitación y después vamos a escuchar la pregunta de Araceli entonces es de Victoria Cuacuaz ella dice está súper interesante escucharla desde su perspectiva trabajo y andar concuerdo con usted realmente es la integración total de la voz con el cuerpo o sea poder volverse uno solo requiere de mucha constancia buenísimo un enorme gusto escucharla abrazo enorme eso escribe Victoria gracias Victoria saludos sí y vamos a escuchar entonces la pregunta de Araceli por favor bueno a mí me gustaría como que nos diera tips o así para cuando vayamos a hacer audiciones porque bueno a mí me pasó algo este también fui solamente en una ocasión fui a Ocesa a ver si quedaba en un musical bueno no era a ver si quedaba era por curiosidad ¿no? y bueno me pasó algo de que te pedían una foto de cuerpo completo yo pensaba que era pues así como cuando vas a entrar a una universidad que te la piden entonces pues yo la hice así muy muy simple y cuando iba llegando resulta que voy viendo a los demás que yo creo que tenían más experiencia que sacaban sus fotos de cuerpo completo pero casi como de no sé de estudios y como tipo modelando entonces ahí pues me imprimé algo así fue como oh creo que ya aquí la regué no sé ok mira Araceli de verdad la verdad es que aprovechando aquí a los maestros sería muy interesante hacer un taller de audición porque también es una una materia extensa y sería interesante también llevarlo al cuerpo o sea que ustedes experimentaran ahora en una generalidad pues sí en efecto hay que llevar un generalmente generalmente no te piden cuerpo completo sino como como de aquí para arriba más o menos más o menos eso es ajá hay headshot les llaman headshots ajá que son como como este este cuadrante hay veces que te piden cuerpo completo o sea si en la convocatoria te dicen foto de cuerpo completo es foto de cuerpo completo y de estudio si tienes no así que digas una esa es otra una super mega producción que digan o sea la que entró por la puerta no se parece para nada a la foto ¿no? pero pero que sí en la medida de lo posible pues sea una foto profesional no 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 de que a ver tómamela aquí es buena luz y me paro y de cuerpo completo entonces sí hay que tener es una es una una de las cosas que hay que tratar que se tratan en los talleres de audición es justamente tu foto ¿cuál funciona? ¿cómo debe de ser tu foto para que sea lo más funcional posible? la otra es cómo preparar tu canción qué repetorio escoger cómo comportarte cómo vestirte o sea son muchas cosas que que abordan el tema el tema de audición pero lo que sí les puedo decir es que lo que vimos hoy de entrada te va a servir muchísimo para tu audición porque te va a ayudar a preparar tu canción de una manera acertada y eso te va a ayudar a quitarte un poco de nervios y a conectar más con lo que realmente importa que es tu canción a la hora de audicionar muchísimas gracias maestro Ismael se gusta por favor abrir su micrófono y compartirnos lo escuchamos con mucha atención muchas gracias doctora Loso Marcia qué gusto volverte a escuchar y a ver hola me acuerdo cuando en 2000 entré a la facultad al curso libre en aquel tiempo el propedéutico y por ahí se escuchaba la maravillosa voz de Marcia Peña y hace rato confirmando con Carmencita que anda por aquí compañera mía de generación le pregunté amiga tú acompañaste a Marcia alguna vez sí seguro por supuesto era la única pianista que le daba el nivel que la maestra Marcia requería eso es lo primero Marcia lo segundo es compartirte que efectivamente ya cambió cambió mucho la facultad gracias a Dios gracias a la gestión de Lalo es que en 2016 se crea esta licenciatura en música popular por aquí debe haber alguien de la primera generación pero seguro hay de la segunda y la tercera y en adelante y aprovechando eso y lo que acabas de mencionar es muy importante para mí del lado académico administrativo porque en cuanto salga la primera generación se tiene que hacer un ajuste una reestructuración de la licenciatura y esto que nos compartes en cómo comportarse en una audición cómo prepararla cómo llevar todo un portafolio prácticamente para esto ayudaría bastante y saber aquí viene sumado con una petición hacia ti saber si en algún momento cuando ya llegue ese tiempo de hacer la reestructuración pues contar con esas esas referencias tuyas ya en el lado profesional porque lo que nosotros buscamos es que cuando salgan las chicas y los chicos tengan trabajo tengan trabajo de lo que estudiaron y que si ya se cambiaron las cosas si ya hay una una licenciatura en música popular contemporánea bueno que esta se ajuste a la demanda que hay allá afuera y previo a eso hay materias optativas tenemos cuatro semestres de materias optativas ahí podríamos comenzar a gestionar algo para que con esas referencias que tú nos des podamos involucrarte y tener algo algo todavía mucho mejor de lo que se está haciendo en la facultad pues yo más que encantada yo estaría fascinada de ir a compartir y de trabajar pues de entrada de entrada en estas dos materias que serían audición e interpretación encantada perfecto tomaré nota entonces y pues ya ya hablaré con el jefe no creo que haya ningún problema con el jefe y que se ponga mano pues muchísimas gracias maestro que los alumnos también que los alumnos también lo pidan claro sí estoy seguro estoy seguro mira ya veo aquí las caras o las reacciones muchísimas gracias y pues sí debe estar el doctor Eduardo por ahí escuchando y pues le vamos a hacer como decimos en México manita de puerco sí que el doctor Eduardo haga el favor de prender su micro y pues ya escuchó toda la contundencia importancia del planteamiento del maestro Ismael y la bonita respuesta de Marcia Peña entonces le pedimos al doctor para que nos apoye despidiendo la plática Marcia muchísimas gracias sí lo único que yo puedo decir como músico es que es un agasajo este cuando cuando me ha tocado ahí en la big band y tú cantas estamos como en el cielo todos muchísimas gracias gracias por todo tu talento gracias maestro y tu buena onda doctor Eduardo si gusta usted apoyarnos bueno sí muchas gracias mi querida Marcia y sí Ismael me ganó yo creo que sería muy importante poder este contar no con una con una optativa sino con una opción más porque como la carrera de música popular contemporánea se abarcan varios aspectos tanto jazz blues la comedia es muy importante también poderla llevar entonces podemos estar platicando mi querida Marcia no con una optativa sino para que seas también parte de la planta docente si tú así lo quisieras y tener otra opción más este dentro de la carrera poder ir hablando optativas y viendo también tener un taller de comedia musical así como tenemos taller de ópera tenemos lo de jazz este valdría la pena tener esta parte porque fíjate que tenemos también comedia musical hemos hecho con danza contemporánea te han puesto algunas obras con la maestra Selene que también ella ha tenido ahí experiencia hemos montado dos obras se montaron dos obras muy importantes pero en la danza y todo este tipo de situaciones pero sería muy importante en cuestión vos ir preparando a los chicos quien así lo desee llevar a esta parte de ellos claro está abierta y lo podemos platicar si gusta la próxima semana muy muy con mucho gusto claro que sí vale muchísimas gracias y una última cosa si alguien de las personas que nos está escuchando quisiera pues contactar contigo para recibir alguna clase un coaching que viera su producción algo no sé si nos puedes compartir un correo electrónico o tu nombre como aparece tu página y para que con toda confianza pues tengan miren ya tienes muchos amigos nuevos aquí bueno ya tienes varios amigos de años ¿sí? y otros este y otros nuevos a ver ahorita se los pongo de volada aquí bueno a ver les voy a dejar mi correo y mis redes listo pues muchísimas gracias maestra Marcia no gracias a ustedes hombre se va como agua esto pero sí que Dios te bendiga muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hasta aquí tienes tu casa y a todos tus amigos muchas gracias saludos a todos muchas gracias ojalá que les sea útil lo que platicamos el día de hoy chausito 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 chausito